Estoy confundida, no encuentro la salida Para todos, para el siguiente cargo vacante Nombre, Guidaí Ferreira Guidaí con tilde en la segunda I De acuerdo a su puntaje, la escuela que le correspondería es esta Escuela Rural número 25, ubicada a 411 kilómetros de aquí Es una escuela totalmente equipada, ubicada en un lugar donde llega el transporte Y es un cargo unido centro No hay temporal que te pare, ni viento que te eche atrás Con tu vocación al hombro, hacia la escuelita vas Resaltando con tu blanco en el verde del lugar Cierras montes y caminos, aguacielo y pajonal Necesito saber si cuento con un lugar donde hospedarme Y si la escuela tiene internet, ya que mi plan de enseñanza es 100% online Tiene tres alumnos, donde uno abandona y la escuela cierra Hacete el cargo o paso el círculo Ay, disculpe, qué vergüenza No se preocupe, no, está buen día ¿Usted me podría decir si ya pasamos el camino que va a la escuela rural número 25? Hace rato pasamos Ay, no Disculpe ¡Chofer, chofer, pare! 410 kilómetros Acalambrada de estar sentada para esto En la tal bichera el viaje La otra maestra decía lo mismo Las nalgas chatas Pero yo le adquiro una pieza baratita Para que no tenga que viajar todos los días Si no le van a salir hemorroides Se apagó Si quieres se lo llevo a casa a cargar Le cobro baratito Usted es la auxiliar de servicio, ¿verdad? Exactamente Débora Díezela Le puede decir, Dede Bien, Dede Acompáñeme Que algo vamos a hacer ¿Qué es eso? Una violeta pulgadora Apúrense, emburice Rápido, niños Vengan bajo techo Vamos, apúrense Rápido, niños Dale a la maestra Ella es Melisa, mi nena Un gusto, gracias No te quedes parada ahí, Melisa Y andar juntando el cuarto a la maestra Por favor ¿Hace cuánto que están pasando las avionetas por la escuela? Vaya a bañarse Y a sacarse ese veneno de encima Y después hablamos ¡El pasillo al fondo! Si no me gaste mucho calefón Que sale caro Y ahora, gente Todo lleno de mi nena Ay, disculpe Se puede pasar No se preocupe Que no hay nada indebido Sin los lentes no veo nada La maestra del ovni, ¿no? Sí Ay, doble vergüenza con usted Disculpe mi torpeza Hace un día demasiado tóxico Hasta luego ¿Pero llegó a la escuela al final? Después de 410 kilómetros Viajar entre ovejas Dos ovni Dormirme en el hombro de un desconocido Llegué a la escuela Estaba desarmada Me quedé sin batería Pasó una avioneta y me fumigó encima Un día precioso Voy a ducharme si me permite Mi salud se lo agradecería Hasta luego Esta era la maestra anterior La maestra Katia ¿Y no se supo más nada de ella? Los denunció Y se la tragó la tierra Te gusta Estamos en vivo Con la maestra De la que todo el país está hablando Quien con su propio cuerpo Protegió a una niña De una fumigación Con pesticidas peligrosos Y que fue grabado En un video que se hizo viral ¿Cómo se siente Después de una situación tan heroica? Lo estoy viendo, señor Sigo sus instrucciones, señor Si habla de más Mañana nos encargamos de ella No hay temporal que te pare Ni viento que te eche atrás Con tu vocación al hombro Hacia la escuelita vas Resaltando con tu blanco En el verde del lugar Cierras, montes y caminos Agua, cielo y pajonal Cierras, montes y caminos Agua, cielo y pajonal Distancia y camino Campo y soledad Madre y enfermera Maestra rural Tenés en tus manos Un gran capital Toda la ternura Del niño rural Estoy confundida No encuentro La salida Y quiero destruir La indecisión Y ser feliz Sin ningún temor Estoy confundida No encuentro La salida Y quiero destruir La indecisión Y descubrir Una solución Para este corazón Para este corazón Un gran capital No encuentro La salida Sólo Nadie La salida La salida